¿Qué tal compañeros? Estoy en el barrio de Chelsea, en la ciudad de Nueva York. Me he venido a este famoso escenario, magnífico puente de hierro justo enfrente. Voy a presentar el Mercado Little Spain de Adria y del famoso Chess Andrés. Escenario espectacular, con bandas de música además cercanas, para hablar del informe de Botellos. Vamos a hablar del FC Barcelona, el equipo de Xavi, un equipo que está recuperando los mejores automatismos del Barça de Pep Guardiola. Sobre todo, la presión tras pérdida. Ante Osasuna, fueron muchísimas las faltas que hizo el equipo de Xavi para cortar el ritmo. Es ahí, en el ritmo de juego, donde quieren poner también la posesión. Picos altísimos, sobre todo uniendo juventud con veteranía. En nombre de Xavi, yo creo que por todos conocidos, el ex de la cantera verde y blanca. Ole Vandowski, por ejemplo, con un centro del campo también muy potente, con Oriol Romeu. Un Barça que lo está haciendo francamente bien. Y un Betis que debe recuperar la mejor de sus armas tácticas. El centro del campo, momento para Guido, Marroca e Isco. Seguro que lo mejor está por venir Isidro en un escenario emblemático donde el Betis ya ha demostrado de lo que es capaz.